Usted no eligió ver este programa, fue este programa que lo eligió a usted para despertarle la mente. Welcome to the jungle. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno, o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Que nadie nos impida ser felices. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante, y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país, El Salvador. De restauración. Yo quiero aprovechar el momento para decir que nosotros no queremos aparecer como desagradecidos, pero, en verdad, nosotros como iglesia preferimos que no nos ayude el gobierno, ni tampoco la asamblea, en la reparación de nuestros templos, o en la decoración de los templos. Es cierto que somos una iglesia con necesidad, pero con el esfuerzo de todos podemos tener bien nuestros templos. Y no queremos que los fondos del erario público, los fondos del pueblo, se ocupen para embellecer nuestros templos. No nos parece justo cuando hay tanta necesidad. Y a veces se ha dado que en la asamblea, yo no dudo de la buena intención, han designado un dinero para alguno de nuestros templos, sin que nosotros lo hayamos solicitado. Ok, con eso es que iniciamos en este programa de análisis que vamos a hacer el día de ahora. Entendemos perfectamente de que el gobierno lo que quiso hacer realmente era llevar una transformación uniforme en San Salvador, ya que Mario Duran, pues, está arreglando la plaza, el salvador del mundo, así como también los alrededores. Por ende, es lo que quería y lo que yo siento. Voy a ser como abogado del diablo, en donde yo lo que creo que querían realmente era que todo San Salvador se vea bonito. Es decir, no que San Salvador se vea bonito, la catedral o el parque, el palacio, la biblioteca, que ya vamos a hablar de ese tema el día de mañana. Es un tema muy, muy controversial al que vamos a traer. Pero no podía dejar también afuera el hecho de que las iglesias no se vieran bien. ¿Por qué? Hay que recordar que a Bukele lo tildan de dictador. Y por un lado, tenemos a Daniel Ortega que ha venido acosando a las iglesias. Entonces, si todas las estructuras gubernamentales se ven bonitas, pero las iglesias se ven todas feas, obviamente que para la estética y la idea y como visión que Bukele y Mario Duran quieren tener en El Salvador se iba a ver mal que eso esté bonito y las estructuras eclesiásticas pues estén feas. Creo que en ese orden de ideas es que ellos decidieron ayudar para que se vea mejor la estética de San Salvador de una manera uniforme. Pero hay que recordar que en la política a veces los políticos cambian y después pueden andar sacando favores. Que no estoy diciendo que Bukele lo va a hacer, pero en política, decía Norman, todo es posible. Entonces, Monseñor Romero le dice lo siguiente al presidente Bukele. No queremos que los fondos del erario público, los fondos del pueblo, se ocupen para embellecer nuestros técnicos. No nos parece justo cuando hay tanta necesidad. Y a veces se ha dado que en la asamblea, yo no dudo de la buena intención, han designado un dinero para alguno de nuestros técnicos sin que nosotros lo hayamos solicitado. Entonces, ¿le está diciendo algo malo a él? ¿Se ve como malagradecido? Yo pienso que él no se está viendo como malagradecido. Por el contrario, él es bastante consciente. Muchas personas lo han criticado a Monseñor y le han dicho ¿Usted es un malagradecido porque viene Bukele e intenta ayudar y usted está diciendo que no? Pero escuchemos la lógica de Monseñor. Él lo que está diciendo es, hay otras prioridades. Le agradecemos. Y todavía recalca y dice, no nos queremos ver como malagradecidos. Pero preferimos que el dinero de los impuestos de los salvadoreños mejor lo utilicen para los salvadoreños y que a las iglesias la dejen en paz. En su momento ellos la van a recuperar. Me parece a mí que ese mensaje es espectacular y es de una persona muy valiente. Porque decirle así al presidente Bukele o al gobierno o al mob, oigan, es que eso es para que todos los youtubers te ataquen. Como ya sabemos cómo funciona, ya sabemos quién paga la agenda. Entonces eso es para que todos los youtubers le ataquen, para que Walterengo también, para que Romeo leemos, para que todos lo ataquen. Así como el gobierno quiso hacer contigo por cuestionarlos. Dios, Dios, ¿eres tú? Dios, una señal, ¿eres tú? Cuando tratamos de callar a alguien, su voz se vuelve más fuerte. Tengo policía, Marcelo. Bueno, lo pueden buscar en ellos todos como la nueva revolución de El Salvador. Suscríbanse y aprieten la campanita de las notificaciones. Así es. Entonces, eso fue muy valiente de él, muy revolucionario. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Le dice, presidente, gobierno, diputados, no nos den ayuda. Es que es mejor que ustedes lo hagan y recuerden que han hecho promesas. Promesas como, por ejemplo, las que realizó el presidente Bukele cuando estaba en campaña. Pero recordemos un poco de esto, ya que muchas personas me han escrito a través de mis redes sociales la nueva revolución del Salvador. Me han escrito muchos y me han dicho, ¿sabes qué, Larín? El presidente prometió ciertas cosas para la universidad nacional, una expansión, pero hasta hoy no la ha cumplido. Bueno, vamos a recordar esas cosas que lastimosamente los youtubers que son prepago y que todos trabajan en concordancia con Walter Araujo, un mercenario o el empleado youtuber Romeo Lemus. Estas cosas no se las recuerdan al presidente, sino que le andan recordando quién es el que lo cuestiona cuando hay algo que no está bien. Así que vamos a recordar este video que me parece muy puntual para este momento. Hemos venido este día a comprometernos a fortalecer esta universidad. Número uno, para esto, incrementaremos el presupuesto de la Universidad de El Salvador gradualmente hasta superar el porcentaje del PIB de la inversión que hacen los demás países en la región. Dos, vamos a convertir a la Universidad de El Salvador en la mejor universidad de Centroamérica. Tres, construiremos nuevas sedes de la U.S. en la Unión, en Aguachapán y en Chalatenango. Bueno, ahí lo escucharon ustedes. Usted podrá decir, sí, Larín, pero vino la pandemia. Es que nadie está diciendo ni justificando el por qué no lo han hecho. Pero hay que recordar que llegó en este caso la bancada Cian en el 2021. Entonces el presidente Bukele tiene para hacer muchos proyectos, muchas cosas. Más sin embargo, hubieron otras cosas en las que hay que decirlo que falló. Por ejemplo, en los cajeros de los Chivo Wallet, en las casetas y todas esas estructuras que realmente no sirven para nada. Porque hay que aceptarlo. No guste o no, ese fue un proyecto fracaso. Si hubiese sido exitoso, la publicidad estaría basada en el éxito de una nueva economía. De una nueva forma de pago. Pero usted y yo sabemos realmente que ese fue un proyecto fracasado. Porque si hubiera sido exitoso, el gobierno del presidente Bukele lo estaría dinamitando por todos lados. Y hasta hubiera pagado a Dios o a los seres del viaje astral para que usted hubiera soñado eso en publicidad. Entonces, en el fondo, realmente todos esos millones de dólares que se malgastaron en esas estructuras, en cajeros, Chivo Wallet. Realmente, si todo ese billete que se tiró más, haga usted la publicidad que trajeron. Hágale usted a todos los youtubers que estuvieron trayendo el extranjero para que publicitaran estos youtubers a los cuales les pagaron su boleto aéreo. Les pagaron hoteles para que promocionaran esto. Claro, todos esos millones de dólares creo que él hubiera construido una sede ya de la Universidad Nacional en Aguachapán o allá en Chalate, como él lo prometió. O al menos poder haber arreglado la de San Salvador. Más sin embargo, los fondos fueron utilizados para otro tipo de cosas que hasta hoy nos damos cuenta que no sirvió para absolutamente nada. Más, tampoco nos ha dicho y tampoco podemos verificar cuánto hemos perdido de la Bitcoin, porque usted sabe que eso se vino a pique. Si hubiera sido algo exitoso, el presidente Bukele hoy nos estaría anunciando, como nos dijo por bastante tiempo, que iba a comprar una moneda de Bitcoin, tantas monedas de Bitcoin. Pero hasta hoy realmente vemos que ese es un proyecto fracasado, donde se perdieron millones de dólares que bien pudieron haberse utilizado para las universidades. Así como también hay que recordar que hubo un proyecto muy emblemático que el presidente nos alucinó. Y eso lo dijo un 14 de septiembre, o sea, un año atrás, donde él recordó que iba a remodelar mil escuelas. No solo le daríamos una mejor atención de salud como ellos se lo merecen, sino que además liberaríamos el sistema de salud actual, porque atenderíamos las enfermedades gastrointestinales, respiratorias y todo lo que se pudiera tratar ahí, en la misma escuela. Y apoyaríamos a toda la comunidad desde la escuela. Entonces, mi nueva escuela no es solo una escuela. Mi nueva escuela es un detonante en cada cantón, en cada cacerío, en cada comunidad, para desarrollar lo local. Y de la sumatoria a todo lo local, desarrollamos el país. Y de la sumatoria a todo lo local, en cada cacerío, en cada cacerío, en cada cacerío. Vamos a hacer mil. Y esas ya están financiadas con fondos propios, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, con fondos del Banco Mundial y con fondos del PIB. Pasó el año y, sin embargo, no lo ha hecho. ¿Y por qué digo que no lo ha hecho? Porque eso hubiera sido una gran oportunidad para que el gobierno hubiera dinamitado en publicidad. Más sin embargo, ya llevamos sobre tres años en la misma publicidad de la seguridad. Que me parece excelente que haber salvado muchas vidas de 25 muertos diarios que teníamos en El Salvador y que el presidente Buque le haya salvado eso, creo que es invaluable. Pero ya vamos a ir sobre cinco y en la misma publicidad. ¿Por qué no se publicita mejoras económicas? ¿Por qué no se publicita el alza a la canasta básica y medidas que se pueden hacer para bajarlo? ¿Por qué no se toca el tema del alquiler que están disparándose en los cielos? Las viviendas, incluso, es que hay viviendas en El Salvador, ni siquiera en San Salvador, que son mucho más caras que en el estado de California. ¿Por qué no se tocan ese tipo de temas también? ¿Por qué no se topa la mala atención que se encuentra todavía en el IS? Entonces, lo que le dicen, señores, hay cosas en las que ustedes deberían de invertir el dinero. A las iglesias, déjenlas ahí. No inviertan el dinero de los impuestos de los salvadoreños en eso. Inviértanlos ahí, en el tejido social, en el tejido mental, porque eso es muy importante. No podemos permitir que cualquier pseudo analista o cualquier youtuber venga a usted a implantarle una idea. Y le voy a decir cómo se dan los lavados de cerebro. Es que es el mismo manual. Venía arena y compraba todas las televisoras. Entonces, te tiraba una noticia, la replicaba el 2, 4, 6, el 10, el 12, el 21, el 33. Y aparte, te la remataban en el diario de hoy, la prensa gráfica, diario El Mundo, diario El Más y en todas. Entonces, ese lavado de cerebro, cuando vos lo veías en todos lados, más el borbandeo que te estaban haciendo en las radios y en la televisión. O sea, brother, tu mente aceptaba que eso era la realidad y que así era. Porque en aquellos entonces no existían medios de comunicación en las cuales decidieran o desintieran de esa realidad propagandística. Hoy estamos en lo mismo. El gobierno le dice, publiquen de esto. Y de repente todos empiezan a publicar de una cosa y de la misma manera. O sea, que ni siquiera le cambian nada. Todo es el mismo guión. Todos diciendo y dando a entender lo mismo. Y ninguno de ellos cuestiona, exceptuando yo. Y como yo cuestiono ahora y soy imparcial, por eso es que estoy en la agenda de que todos los youtubers empiecen a hablar de mí e intentarme destruir. Que fue un plan fallido, igual que el del Bitcoin del presidente Bukele. Y aquí vamos a estar. Le guste quien le guste y duela quien le duela diciendo la verdad y diciendo también las mentiras que se van diciendo. Así que familia, ahí está. ¿Cree usted que Monseñor Alas dijo la verdad respecto a esto? ¿O cree usted que él es un mal agradecido? Déjeme abajo en los comentarios. No se pierda el día de mañana que vamos a tocar la biblioteca. Esa mega estructura hermosísima que le está quedando a los chinos. Así que es importante analizar esa situación. Y bueno familia, espero que les haya gustado este programa. No permita que nadie le duerma. No permita que la publicidad lo borbandee por todos lados. Hay temas que sí tenemos que hablar y otros en los que sí deberíamos de estar agradecidos y conscientes. Que es la erradicación de las maras y de las pandillas. Eso es muy importante. Ahora, quiero recordarle que hace más o menos unos 4 o 5 días yo hice una encuesta en redes sociales. Y la encuesta que hice en redes sociales lo que yo estaba diciendo era. ¿Está usted de acuerdo en que el presidente Nayib Bukele invirtiera el dinero en armamento o en escuela? Y de eso tuvimos un total de 2.953 votos. Donde que comprar armamentos llegó a un 45%. Y que lo invirtiera en escuelas llegó a un 55%. A esto tienes que tomar en cuenta en que en mi cuenta de Twitter la mayoría que me siguen son hate de la verdad. Así como también me siguen gorgojos también. Porque cuando les digo sus cosas ahí salen brincando. Entonces, tenga en cuenta que la mayoría que me siguen son fanáticos. Pero aún así, rebasó el punto donde las personas prefieren que se invierta más en la educación y no en armamento. Pero bueno, es usted el que tiene la última palabra de esto. Familia, muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Se les quiere y de gratis.